Con un nuevo concepto de desarrollo comunal que potencialice la reactivación económica basada en la modernización e innovación de la gestión empresarial, se inauguró el Centro Comercial Plaza Eco Z13, ubicada precisamente en la comunidad de Z13 en la Fortuna de San Carlos. En este nuevo edificio, los emprendedores del distrito tendrán la oportunidad de mejorar sus procesos comerciales al ofrecer un servicio y producto de máxima calidad a la población. Ha sido bastante satisfactoria, ya que a pesar de que estamos en tiempos de pandemia, lograr concretar un proyecto de esta magnitud es bastante importante para la comunidad y que se logró concretar al 100%. Fue toda una escuela, creemos que como organización tuvimos mucho aprendizaje que vamos a implementar en proyectos futuros. El edificio tiene cuatro locales comerciales, un kiosco y áreas comunes. En él se generará 60 empleos, beneficiará a más de 1.500 habitantes directamente y de forma indirecta a más de 12.000. Eco Z13 responde a la nueva política de desarrollo comunal. Este tipo de alianzas nos permite tener una actividad económica más sólida, en este caso el Centro Comercial Eco Z13 y nos permite tener obra también municipal y hacemos un equipo de trabajo. Esta es la posibilidad del gobierno de decir estamos presentes, lo ha hecho el Ministerio de Turismo, el ICT, pero tenemos que empezar a promocionar de nuevo esta zona para hacer un balance entre el turismo local y el turismo internacional. Plaza Comercial Eco Z13 tuvo una inversión de 83 millones de colones, recursos aportados por Dinadeco, BAC, Municipalidad de San Carlos y la Asociación de Desarrollo Específica de Z13.